Por supuesto, primero todo el derecho a réplica porque corresponde donde se involucra el Club Defensor de Salto, donde el Club Defensor de Salto no tiene absolutamente nada que ver. Es una contratación personal que tuvimos con el señor Di Marco, con la hinchada, digamos. O sea que el Club Defensor de Salto en este caso lo queremos dejar de lado porque es muy fácil por ahí no ensuciar 90 años de historia, pero como que no tiene nada que ver. Entonces nosotros queríamos esta aclaración y exactamente, por los incidentes ocurridos, donde fuimos apedrados, bueno, una rivalidad entre hinchadas porque después se juntan dos hinchadas. No voy a entrar en los detalles para no ser obvio en estas cosas, pero queremos aclarar que la hinchada se va a hacer caro y responsable de la rotura que sufrió este hombre en el colectivo. Digamos, no le vamos a robar ningún puesto de trabajo a nadie. Así que, bueno, la hinchada va a hacer una cena, vamos a organizar una cena donde vamos a tratar de pagar todos estos gastos, toda esta rotura que ha tenido el señor Di Marco con este micro. Bueno, donde hay un poquito de culpa de todo, pero nosotros en este caso, como hinchada, le ponemos el pecho a las balas y que vamos a ser responsables de esta situación. Bueno, voy a dividir esto en dos partes. Primero, bueno, a toda la gente que se acerca a la hinchada, que se acerca a Defensores, que tenga muy en cuenta que esto es familia. Lo han podido ver en este paneo general que hemos hecho. Ya conocen lo que es el Club Defensores de Salto. En este momento sigue con la pileta, con todo, con el tenis, con el hockey femenino. Seguimos trabajando. El que se acerca a la hinchada tiene que entender que esto es familia. Digamos, no vamos a aceptar ni vamos a apoyar ninguna apología al delito. Digamos, Defensores no van a apoyar nada que esté fuera de las reglas y de los contextos, o de lo que sea el deporte sano, la familia, los jóvenes. Vamos a estar permanentemente apoyando el deporte sano. La segunda parte, bueno, no importa nuestra posición en la Argentina B, vamos a seguir defendiendo lo que somos como institución, nuestros 90 años de historia. Y en la parte final, yo quiero decir esto. A nuestros queridos dirigentes, porque se juega de una vorágine tan terrible donde terminás jugando el viernes, el lunes, el set, te jugás tres partidos en una semana y se ha perdido un poco, que hemos sido campeón de salto en cuatro años consecutivos. Cinco campeonatos en cuatro años. Así que a mis queridos dirigentes, a toda la familia de Defensores, un muy feliz año, una feliz Navidad para todos. Pero bueno, vamos a festejar este campeonato porque los dirigentes hacen tanto para llevar la institución adelante y esta vorágine de partido, que no sabés si jugás el seis liga, el cuatro liga, si está jugando la revalgación. Copa Argentina, exactamente. Y se pierde esta cosa que nosotros tenemos como institución de barrio, como institución de un pueblo como es alto.